Ay, cambiando de tema, pues fíjense que ayer sí fue terrible, porque yo iba llegando ahí a Grupo Fórmula y había gran movimiento de ambulancias, rescate médico, paramédicos, una cosa terrible, me di la vuelta para ir a ver qué estaba sucediendo, porque también habían desalojado a toda la gente de Grupo Fórmula. Muy cercana a Fórmula, ¿verdad? La calle de atrás, y de hecho donde está nuestra cabina, da esa calle, esa avenida Coyoacán. La onda expansiva fue tan fuerte que atravesó avenida Universidad y explotaron los vidrios hasta de una cafetería, y todos los vidrios de los edificios de esa calle explotaron. Entonces, cuando llego al edificio, que fue la tragedia avenida Coyoacán 1909, me impacté. Imágenes desgarradoras, gente que se llevaban en ambulancia, la casa, el edificio destruido, los departamentos mal. Ayer muchas personas ya no pudieron dormir en su casa. Fátima Molina, por fortuna, estaba en el gimnasio, porque ella estaba haciendo ejercicio con una amiga, fue de las primeras en salir saltando los escombros de las escaleras. Ahí está, Miranita, la sudadera en la cintura rosa es Fátima Molina. Sí. Ahí está la imagen, Clara. O sea, en el gimnasio del edificio. Exactamente, son imágenes del equipo de noticias de imagen televisión. Gracias a Dios. No, no sabes, la gente abrazando sus mascotas, se regresó, hay gente que se regresaba solo por su perrito. Echoc nervioso. Ay, no, no, verdaderamente muy triste. Hay perritos y gatos perdidos, por supuesto. Un fallecido, lamentablemente, 29 personas lesionadas y todos los que ahí vivían, que eran más de 60 departamentos, sin casa. Muchos damnificados. Sin casa por el momento, sin dónde vivir. ¿Saben qué? Quiero comentarles algo. Esta mañana que estaba revisando las imágenes con el equipo de edición, me llamó mucho la atención que había una imagen de un papá cargando a un adolescente de pelo pintado de color amarillo. De entre los escombros. El departamento es 207. Muy curioso, este departamento pertenecía a la actriz Laura Carmine, una actriz mexicana de telenovelas, una actriz de Puerto Rico que ya es mexicana de telenovelas. Ella se salió de ahí hace cinco años, ¿saben por qué? Se incendió. Porque el departamento se incendió de la nada hace cinco años. Mira. O sea, ella tenía problemas ese edificio. Exactamente, ya hay como un antecedente ahí en el departamento. Ella perdió absolutamente todo, su dinero, sus ahorros. Aparte, invirtió una buena cantidad en abogados, porque el departamento se prendió de la nada, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, me acuerdo perfecto que fue precisamente ese departamento, el 207. Hubo negligencias porque también viendo las imágenes, hay una mamá con su hijo llorando desesperada diciendo que les había avisado un día antes que olía a gas y nadie hizo nada. Tenemos que añadir lo miserable porque uno de los inquilinos decía que más tarde quienes estuvieron, pues ahí los peritos, que se llevaron las cosas, que había todavía buenas, que todavía había, pues no sé. O sea, robaron. Sí, que rapiña, hubo rapiña, uno de los inquilinos. Pues sí, porque todo el mundo se salió sin cosas. Claro, no, pues en ese momento que te vas a acordar. Pero sí, a todo eso hay que añadir la rapiña de estos miserables. Y un susto que se llevó también muy parecido hace años, una situación similar, Amaranta Ruiz, la actriz Amaranta Ruiz, también ella habitaba un departamento, un local comercial, un restaurante, explotó el tanque de gas. Por fortuna, ella estaba en ese momento en llamado en Azteca Telenovelas, pero dice que no olvida cuando le habló el vecino y le dijo, tienes que venir porque acaba de explotar nuestro edificio. Un sustazo, ¿eh? Ay, no, fue un sustazo. Hay que tener tanto cuidado con, sobre todo el gas. Así es. Sobre todo el gas es flamable a más no perder. ¿Se acuerdan? ¿El San Juanico? Ay, sí, claro. ¿El San Juanico? ¿Cómo olvidarlo? El valor de los bomberos mexicanos a quien mandamos un saludo respetuoso y nuestro agradecimiento eterno. A mí me pasó, en mi cuadra explotó un tanque de gasolina de una pipa de gas, que por fortuna solo fue eso. El tanque de gasolina. De la pipa, por fortuna fue eso, si ha sido la pipa, pues nos lo contamos. Pero nos pasó lo mismo, se expandió la explosión y se incendió la cuadra en segundos, todos los árboles. ¡Qué horror! Y se deshizo unas casas, los vidrios, en fin, los coches se quemaron porque entraba el gas por abajo y volaron los coches, se echaron a perder. No, no saben qué tragedia, por eso entiendo a lo que están pasando ahorita. Fíjate que anoche estaba viendo a Ciro Gómez Leiva, entonces platicaba a las personas, los sobrevivientes, bueno, las personas damnificadas de ahí, que de repente se quedaron sordos, así como las películas, que de repente te estanteas todo y te quedas sordo, porque es tan fuerte el ruido y la onda expansiva, como dice Ana María, que te estantea todo, ¿no? Sí, claro. Y un consejo, si de algo sirve, fíjense que yo tengo, de todos mis sentidos, el que menos tengo desarrollado es el olfato. Entonces, un día estaba oliendo a gas y yo no me había percatado, fue la ayudantía quien dijo, joven, mire, ya huele a gas. Y desde ese día, gracias a Yaneda Arceo, la comunicadora, instalé en mi casa unos sensores de gas que te alertan. Hay que ponerlo. Te alertan, no cuestan mucho, la verdad, y el mantenimiento es cada seis meses, la misma empresa que los va y los pone, te hace el mantenimiento cada seis meses y de verdad les digo, no es nada caro. Lo voy a comprar hoy mismo, hoy, o sea, no mañana, hoy. Es una inversión para salvar la vida. Por supuesto, así es. Y especialmente los que vivimos solos, ¿no? Las personas que vivimos solas. Pues así las cosas. Vamos.